La cantante Nicole Scherzinger, ex miembro del grupo Pussycat Dolls, presenta su nuevo álbum, Your Love, es uno de los temas del disco. Para grabar este vídeo quería estar en forma, no solo físicamente, sino también mentalmente. Se trata de una nueva etapa en mi carrera. He organizado mi agenda de este año en torno a este disco. Tengo un nuevo álbum, un nuevo sonido y un nuevo tema. Mientras preparaba este vídeo me he sentido como un atleta entrenándome para los Juegos Olímpicos. He probado muchas nuevas maneras de entrenarme. También he practicado diferentes tipos de yoga. Nunca había practicado senderismo y ahora me encanta. También he hecho muchas pesas. Me he preparado mucho para este rodaje. Muchísimo. Hice muchos esfuerzos para grabar este vídeo. La gente piensa que simplemente doy vueltas en la arena, pero la verdad es que he trabajado muy duro. Comía muchas proteínas y me he mantenido alejada de los azúcares. Your Love es el primer tema del nuevo disco que Nicole Scherzinger publicará en los próximos meses.